Como quiera que sea, Héctor Gallego muchas veces nos dijo, si yo desaparezco, no se pongan a perder el tiempo buscándome, sigan luchando. Yo para mí, estos 50 años representa el seguimiento de esa lucha que mencionaba Gallego en ese momento. Y hoy, por hoy, nosotros estamos muy claritos de que hemos seguido, claro, con muchas dificultades, pero que hemos seguido el trabajo de Héctor en todo su legado. Cuesta mucho trabajo dar el seguimiento, pero lo hemos llevado, pese a las dificultades, hemos llevado. A las nuevas generaciones les podría aconsejar que tratemos de luchar unidos, unirse a estos viejos que, aunque estamos ya muy viejos, pero que hemos seguido el mensaje de Héctor en el cooperativismo, en esa humildad, en esa tranquilidad que uno se siente cuando conversa con los campesinos de aquí de Santa Fe, porque sabemos que la gente de aquí de Santa Fe todavía tiene los cimientos de la capacitación en valores que nos dio Héctor Gallego. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados.